Buenas noches amigos, bienvenidos a las noticias aquí en la edición central de 24 horas y empezamos de inmediato. Mucha información para ustedes esta noche. Cámaras de seguridad nos muestran el violento asalto de dos delincuentes a una farmacia. Los gritos de una clienta los pone nerviosos, amenazando con un arma a una de las trabajadoras. Observe la reacción de estos clientes al ser testigos de un violento asalto a mano armada. En esta farmacia en San Martín de Porres. La mujer grita y corre desesperada al ver a dos delincuentes con pistolas en mano. Mientras que el otro cliente es obligado a permanecer en el lugar con las manos en alto. De una patada, los ladrones rompen la puerta e ingresan detrás del mostrador. Ingresan, uno ingresa pateando la puerta, tanto ha sido la agresividad que logra partir la puerta en dos. Los dos estaban armados. Las cámaras de seguridad permitieron captar el acento extranjero de los asaltantes, quienes apuntan con su arma y amenazan con disparar a la cajera. ¡Ay, se mete, se mete, se mete, sí! ¡Pobres, lo dejo, el mundo lo mata, su pobre! La señorita estaba haciendo una operación y le apuntan en el estómago sin mediar palabras el delincuente que ingresó. Se dirige directo a la caja. Ella atinó al levantar la mano, retroceder y no hizo nada. El delincuente ingresa, agarra todos los billetes que encuentra de la gente más las ventas del día. Había alrededor de 8.500 en la gente y más las ventas del día. En estas imágenes se observa el momento en que los dos encapuchados huyen a bordo de este auto negro con casquete de taxi. La urbanización Las Begonias de San Martín de Porres se ha vuelto escenario de constantes asaltos, robos y balaceras. Robos por todas partes en mototaxi, en taxi, roban en moto lineal. Uno está viniendo, le arranchan la cartera. A mí también me robaron hace poco con pistola, me cuadraron, me quitaron mi cartera. Hace solo unos días, en esta misma calle, unos sujetos robaron las autopartes de un auto, estacionado en la vía pública. Los dos sujetos se acercan al vehículo y buscan la manera de ingresar. Después de varios intentos, uno de los ladrones logra abrir la puerta del conductor utilizando una herramienta. En este otro video, vemos como dos encapuchados desvalijan un auto y una camioneta, estacionados en la calle. Uno de los ladrones se encarga de robar las autopartes del vehículo negro, mientras que su cómplice se apodera del motor del carro blanco.